Contexto, les hablé sobre esto en un video anterior. Un talentoso programador llamado Hack Daddy 8000 creó una novia virtual con inteligencia artificial que tenía la personalidad de Maudi Calliope. E incluso sincronizó una cámara para que pudiera reconocer objetos. Le regaló un par de Jordans porque eso la hacía feliz. Pero canceló ese proyecto porque su novia real estaba preocupada por su salud y porque las respuestas de su novia virtual eran cada vez más cortas y simples. Pregunta random. ¿Puede ser un infiel con una inteligencia artificial? Yo no sé ustedes, pero cuando terminé de leer la noticia me quedé con varias preguntas y necesitaba respuestas. Y una de ellas era ¿Cómo demonios pudo poner la personalidad de Maudi Calliope a su Wi-Fi virtual? No es como que la trituró y la metió en la computadora, ¿no? Tiene buenos gustos si me preguntas a mí. Esto se puede lograr utilizando un proceso llamado entrenamiento de datos. Este proceso consiste en alimentar a la inteligencia artificial con grandes cantidades de datos de una persona o personaje específico. En este caso, Maudi Calliope. Para que el modelo pueda aprender a imitar su personalidad y comportamiento. Para hacer esto Bryce, probablemente usó una variedad de datos de Maudi Calliope como videos, grabaciones de audio, transcripciones de chats y otros medios de comunicación para entrenar a su inteligencia artificial. A medida que el modelo recibía más datos, comenzó a aprender patrones y características específicas de Maudi Calliope. Como su tono de voz, lenguaje y personalidad. La voz definitivamente no era la de Maudi Calliope, así que esa parte no la entrenó. Y casi inmediatamente mi cerebro pensó, esto suena ilegal. Y no estoy diciendo que él está haciendo cosas ilegales, yo no soy abogado. Simplemente me dio curiosidad saber si esto puede traer problemas. Y encontré que la creación de un personaje virtual que imite a una persona real u otro personaje protegido puede traer problemas. En algunos países podría ser considerada una forma de suplantación de identidad o violación de la privacidad. Como siempre y como todo, esto realmente traería problemas si él estuviera ganando cantidades ridículas de dinero. Mientras tanto, lo ignoran por completo. Pero la historia no termina ahí. Ahora Hackdary 8000 planea crear una versión mejorada, utilizando un sistema nuevo para almacenar y recuperar la información. Además está tratando de convencer a una persona real para que le comparta su historial de mensajes de texto. Quiero hacer que las interacciones del personaje virtual sean más convincentes. Solo imagínate, viene un extraño y te dice, hola, necesito todo tu historial de mensajes de texto. Todo es por la ciencia. Para empezar, ¿cómo rayos te puedo dar todo mi historial de mensajes de texto? ¿A qué ando mi teléfono? Creo que la forma más humana de hacerlo es hablando con tu compañía de teléfono y pidiéndole tu historial de texto. Pero aún así no sé si te lo darían todo. Y más si eres de los que están 24-7 escribiendo que ese historial de texto parece la Biblia. Yo no tengo idea, pero quizás tú sí y lo puedes compartir en los comentarios. Él dice que anteriormente estaba intentando hacerla recordar todo a la vez y que este era un concepto horrible. Porque no era mucho lo que podía almacenar y simplemente comenzaría a recordar tonterías. Dijo que recientemente creó un sistema que funciona de manera similar al cerebro humano. Lo que le permite recordar encuentros anteriores que son relevantes para la situación actual. Por desgracia, tendrá que comenzar todo de nuevo porque destruyó el registro de todas las conversaciones que había tenido con ella. Ouch. Créanme, eso no lo ha desmotivado para nada. Ha estado bien activo en su TikTok enseñando todas las nuevas waifus que está fabricando. Esto es lo que pasa cuando le das conocimiento a un otaku. Crea cosas como esta que no aportan nada a la sociedad, pero dan felicidad a los solitarios. Muchas personas le preguntaron que si iba a crear una aplicación completa para que el público lo utilice. Pero él contestó que en estos momentos correr una aplicación como esa no es nada barato. Pero que está trabajando en otras versiones que trabajarán con Live2D, algo así, como Neurosama. Y eso era que de alguna manera funcione mejor. Creo que ya hemos hablado lo suficiente de waifus. Eso es todo por hoy y hay más para mañana. Recuerda que el mundo Víctor nunca duerme y Lights Out. ¡Suscríbete al canal!